El archivo de Paco Gómez está en la Fundación Fotocolectania. Me pidió que investigara para un simposión que hicieron la relación de Gómez con la arquitectura, es decir, su trabajo para una revista. Entonces, ya en aquel momento tuve un primer acercamiento al archivo y cuando cuajó esta propuesta para la Comunidad de Madrid ya me pidieron en firme que hiciera un proyecto expositivo y al final se configuró realmente como una exposición sobre el archivo Paco Gómez que tiene nada menos que 20.000 negativos y unas 1.000 copias en papel de época. Nos encontramos con que hace una práctica documental urbana, con que hace una línea de retratos muy interesantes, que hace documentación de arte, que hace fotografía de arquitectura y es ahí donde esta exposición cobra sentido. Y a partir de ahí nos encontramos con que es todo un profesional con una modestia bastante grande, pero también con bastante ironía, que se acerca con una mirada muy nueva, y digo muy nueva porque es muy temprana y muy inédita, a esto que después iba a ser la práctica documental urbana en los años 80, dentro de la fotografía española. Este rara avis de la fotografía española cobra un peso específico enorme, es decir, es algo más que un fotógrafo aficionado como sus compañeros de la Escuela de Madrid, o del Grupo Afal, o de la Palangana tan conocidos aquí. Francisco Gómez trabaja para la revista Arquitectura durante 15 años, nada menos, y él fotografía en íntimo contacto con los propios arquitectos. Entonces lo que nos ofrece a través de todos estos temas es una especie de fresco de cómo era Madrid y si se quiere por extensión España en finales de los 50 y los 60, es decir, la población del campo que envejece, la afluencia de población hacia las ciudades, y también toda la reflexión que empieza a aparecer en esos años sobre la habitabilidad de la ciudad. Entonces él lo hace a través de la ciudad de Madrid. Su fotografía tiende a ser un tanto singular dentro de lo que sería también la Escuela de Madrid, y es una singularidad que se afianza porque tiene un alto nivel poético, casi si se quiere un cierto realismo existencial.